ya saben lo prometido es deuda y ahorita vamos a hacer un este video de los plásticos que van a encontrar aquí y pues miren este se encuentra a dos calles saliendo del metro la merced y anillo de circunvalación a su izquierda caminan una dos y hacia arriba es juan cuamansin número 8 y pues ahí dice en su toldo este casa marirubi aunque no hay mucho pierde de verdad los van a tratar con ahora sí como dice el de que pasa el camión con cortesía y amabilidad y sus horarios son de 8 de la mañana 6 de la tarde del lunes a sábado y los domingos de 9 a 4 de la tarde o sea que también domingos trabajan para que también hagan sus compras y pues vamos a empezar hacen envíos y no hay mínimo de compra cuando es paquetería cuando son camiones y a partir de 15 mil pesos bueno es un monto grande pero bueno mientras pidan en paquetería ya yo ya nada más les van a dar la cotización de cuánto este sería su paquete pues vamos a empezar mientras sólo ya desde aquí aquí le llaman salsera triple y está bien o puede ser un platito para para los pequeños y miren trae dos cucharitas y tiene un costo de 10 pesos también se me hace muy bien el precio voy a tratar de hablar un poco más fuerte chicas porque nos metimos y de por sí ya saben y nos metimos ahorita sin micrófono pues peor y miren por ejemplo están estos vasitos están chiquitos igual pueden llevar la más poquita agua a los niños en 5 40 como los de kinder no los juguitos están estos que luego este utilizan para echar también alguna alguna cosa y valen 6 pesos para que vale 720 ya es más grandecito que el otro y pues aquí también lo hay nada más con tapadera aquí está el precio pero no se ve igual a 7 pesos con tapadera este este mira este ay miren yo creo que no están precios este que precio tiene amiguito ahorita nos va a checar están súper resistentes los dos y me gusta porque estos si tienen como que cuerda o sea no se te barre la tapadera y están gruesos y están muy bonitos y son apenas van llegando de hecho no se nos van a decir apenas van llegando chicas 35 35 pesos se me hace muy bien el precio les digo que está súper miren o sea no se aplastan a estas igual 35 miren 35 y también están bien resistentes y hay de colores muy padres esos tarritos en 15 pesos trae 2 miren trae 2 y también muy muy resistentes seguimos por acá aquí van a seguir encontrando vasos chicas miren estas que son las que luego vienen de licencia en catálogos o así y aquí están en 15 pesos miren hay de jules de poppatrol o poppatron los de frozen de la esta mujer maravilla hacia allá arriba vale 25 pero ya es uno más grande es de los avengers este también lo buscan bastante el avengers y miren se ve que cierra bastante bien o sea no se corre igual es uno que van a encontrar en catálogos o algo así o sea que el valor se lo pueden subir ustedes y miren hay de estos de los bebés llorones y también valen 25 en 15 pesos pues están los de frozen también está esta ana o elza ya no sé cómo se llaman chicas perdón estos están en 20 este está súper resistente miren es como un pero se ve súper bien o sea se ve súper resistente miren igual vienen de licencia y valen 20 pesos está la sanguichera miren es de poppatrol o papa y hay otros azulitos princesa así es cierto este es de frozen miren ya saben que frozen no deja de estar de moda también están estos que están súper preciosos miren es una chocitaza miren y tres orejitas incluso hasta si quieren le pueden meter dulcecitos y un regalito para niños y una bolsita se veía también padre y vale igual este vale 20 pesos está la sanguichera miren es de poppatrol o papatron y vale 9 pesos está este es un contenedor multiusos este luego lo pueden utilizar para meter sus lapicitos o si este es de cars y vale 650 chicas están otros miren por ejemplo este es de hulk pero están resistentes no se aplastan y vale 10 pesos miren este vale 25 y también está muy muy resistente y es de mimi creo que la mimi está preciosa ah miren también de stitch también hay de la gatita les digo que pueden llenarlo de dulcecitos y bien padre están estos que están preciosos es una mega taza y vale 25 pesos o igual hasta aquí también meterle dulcecitos así que meterle un poco de originalidad están estos botes que se me hacen preciosos y valen 25 pesos chicas miren para el agua no se y se ve que tienen agarradera no porque la agarradera yo creo que se las dan o algo así chicas ah no que no tienen nada ah no tienen una disculpa pero miren las mariposas se ven como metálicas se ven súper bonitas y vale 25 pesos también lo hay así como con mariposas pero no no tan metálicas a no son rosas con mariposas están súper súper es de plástico pero miren este está es un plástico súper grueso y trae un platito vale 22 pesos está muy bonito y miren por dentro este que viene negro trae este este viene muy grueso eh yo creo que para lo caliente si te aguanta porque de hecho dice fuego de termo y vale 22 pesos y el platito está así como para el poste está súper bien perdón chicas perdón no le atina a loco ah miren 2 pesos y está súper grueso igual a lo mejor hasta lo ocupan para poner una florecita o algo y valen 2 pesos estos en 10 pesos miren y esta le digo que el plástico está duro no es así como blando igual en 12 pesos miren estos este no es un precio chicas perdón 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 miren los estos como se llaman los embudos en 10.90 ya saben que luego si se requiere tener un embudo en casi no tenemos 8 pesos miren aquí hay unos como contenedores herméticos o como le dice este si es un plástico súper delgadito chicas si valen 20 pesos es como el que vienen los pollos en todo eso no este también es delgado y vale 20 pesos pero me comentaron una ocasión que si podían meterse al horno miren están unos botes valen 320 pero están preciosos están grandes eso sí este como que vale la pena echar ahí la ropa si está muy bonito el sexto verdad si es muy bonito hacia enfrente van a encontrar muchas cositas miren hieleras organizadores vasitos como para las plumas en 960 1260 está súper padre acá pues más cilindros miren en 22 con 30 centavos este está precioso miren ese está muy tierno todo gordito súper tierno y trae su agarradera y vale no 26 con 80 centavos también van a encontrar este este también está súper bonito es de spider man de los perritos de frozen y aparte trae un vasito y el vasito está curiosito está chiquito y vale 15 pesos está muy muy bien esta tienda a mí me gusta mucho miren este con popote de los pilla animales algo así 12 pesos este vale igual 12 pesos miren pueden meterle popote pueden usarlo como nada más una tacita y así por si le echan algo este con chupete vale 10 pesos este 9.40 y trae 2 si se enseñan los niños a a comer ahí este vale 20 pesos trae 2 este vale 27 pesos trae 3 y bueno miren esta cosita no se la van a creer miren ay está bien están bien chiquitas bien curiosas y valen 4.70 pero son tan bonitas como para niños que juegan que ajá el juego de té el juego de té y todo eso si porque ahí le vas a dar leche y no inventes como 4 vasos de leche porque pero ya ves que las este que son riquillas que según la tacita de té dan solo como eso ay no no ajusto no ajusto no ajusto con tanto te voy a contar un poco como vaso termo ajá como vaso termo y tiene un costo de 25 pesos está súper grueso igual es de ya saben que luego viene en este pues en catálogo aquí pues algunos curridores en 18.60 este es el que vale 8 pesos miren están estas pero no se ve muy su precio este está súper bonito a ver si te lo encontramos aquí porque miren este es un organizador y se ve precioso no ha de estar muy caro porque ya no hay muchas piezas de este no y por ese lado si quieren otra por ese lado está otro miren igual es un organizador y está súper bien ahora lo encontramos aquí a los chicos bueno estos van en 10 pesos miren es una tacita una tacita pero es de Mimi por ejemplo miren de los ponis esos están bien bonitos también ya es un poco más grandecito pero de verdad se ve súper lindo y vale 6 pesos ese está súper bonito y valen 10 pesos miren y está muy bonito acá pues muchos vasos miren estos de la vaca Lola ay sí y acaban de llegar porque no estaban y miren yo vine a ver vasos la vaca Lola miren están súper bonitos oye este Arturito este que otro se tiene y este es que no lo vimos y lo vimos interesante por favor y valen 5 pesos chicas y están resistentes y esos sí son ideales para los niños que ya 20 y luego no quieren tomar tanto ahí está quien quiere nota pues el largo para hacerle todo el rato 5 con 10 centavos miren estos para para el peso la katsu no para ahora sí los este por si me invitas unas hamburguesas sí 20 15 50 pero este es este largo si es como muy grande este también es grande y vale 12.50 pero lo hay un poco más chicos de 9 pesos también van a encontrar estas estas son bonitas y valen 5.80 estas están súper bonitas y valen 7.60 miren ay y infinidad de trozos de plástico chicos les digo que aquí les vamos a hacer como más ya más este cosa podría hacer miren esos de ahí ay esos están es que esos se ven súper elegantes son como contenedores por ejemplo ese vale 45 con 20 y 30 padera 79 80 también traen tapadera y les digo que son así como algún contenedor para pues sí para guardar poquitas le dicen la huevera perdón 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 pero es una canastilla y vale 21 pesos le dicen la huevera le dicen la huevera conmigo no te andes metiendo o le digo la huevera más bien y esos son algunos que ya vimos en el envío la huevera ay no ay miren estos vas tan preciosos ves ahí entra también mi cerveza si si cabe no estos están muy bonitos chicas y valen 4.30 miren y de verdad están muy bonitos para los niños para los pequeños está súper padre miren esa grandota esa este es el termo que es un vaso es un vaso vale 15 pesos dice tarra rata miren los de al litro valen a este 6.90 y son los de al litro muy bonitos así como de jaguar o así miren estos en 3.20 también está muy bien en 4 pesos en 3.20 en 4.20 en 4.60 pero este ya es más grandecito miren y vale 4.60 les enseño uno y uno para que vean más o menos la diferencia entre uno y el otro miren está súper ay ya 20 pesos ay miren 20 pesos y de verdad pueden meter bastantes cosas y está muy muy o sea tienen muy organizado 17 17 17 chicas y se me hicieron muy bien y aparte les digo ya viene como etiquetado y 15 y 15 pesos ustedes lo saben por catálogo pues está más súper elevado gracias gracias ¿sí está bien? sí perdón chicos 4 pesos ay no en 6 pesos estos así como neones y son de alitro están súper súper bien ahí perfecto cabe misiones sí sí princesa ya ya escuchamos no es cierto 3.80 miren estos en 8 pesos pero ya también se ven como muy diferentes con un plástico muy grueso sí miren esos este botecitos en 28 pesos ay no aquí van a encontrar de tantas cosas que quisiera una poca miren ay es como una ensaladera una ensaladera y aparte como trae sí la tapita la tapita ahora sí quede transparente se ve muy linda y vale 23.30 chicas están muy bonitas o no hay transparentes que valen a 30.90 así 23.30 y transparentes a 30.90 chicas estas valen 24 y por igual se ven preciosas y están grandes esta vale a 49.60 pero a ver pero como nos decía la chica luego depende mucho el el proveedor pero miren está muy bonito también y está grueso por ejemplo este en 28 y te puede servir ya sea para el agua porque este si trae su agarradera en 28 les digo o pueden hasta irlos apilando así y el cereal o el arroz el frijol estos valen 18 y se ven muy bonitos este si es un plástico un poco más ligero no es así como tan grueso tampoco es delgado delgado pero se ve muy bonito la hielera las que son 3 y miren de figuritas de figuritas están súper padres y valen 40.30 centavos y trae 3 estos también están muy bien incluso como contenedores para guardar a lo mejor cuando sobra muy poquita de plano comida o así y valen 28.30 o la salsita que luego te queda y ahí se mete estos están súper bonitos este vale 48.80 pero ya viene grabado y es de 2 litros y medio pues está este botecito en 14.80 miren está muy bonito y también pueden guardar cualquier cosa en 13.30 estos en 7 en 7.30 centavos aquí mucho contenido chicas miren les digo que tratamos de que iba a ser un poquito más este rápido en el en vivo les tratamos de enseñar algunas cosas miren este puede ser como una lapicera de hecho ahí dice lapicera miren se abre hacia abajo y tiene un costo de 11.30 y hay varios colores está la lonchera no miren se ve muy resistente y vale 26.60 centavos están estas también porque pueden guardar cualquier cosa que ustedes requieran y vale 33.50 estos 3 contenedores miren se ven padrísimos y valen 45.40 centavos esta jarra está grandota y muy maciza de hecho y vale 48 pesos está muy bonito de acá vale 42 también son grandes son como de 4 4 eso también se ve muy bonito de la marca cubaza que sale muy bueno vale 44 pesos 42.80 la jarra y me traen un grabado de frutas estas están muy bonitas miren valen 18 pesos está más quito su su material y miren es de medio litro con 50 mililitros esta preciosa miren está muy tierna ajá y es de 700 mililitros y vale 18.90 la verdad está muy bonita esta esta digamos como que las básicas este es de un litro un cuarto y vale 22.20 esta 14.60 de 800 mililitros y esta 31.30 que es de dos litros imaginas ajá de dos litros hacia acá ven miren estos contenedores vienen así triples igual ideales para llevar a lo mejor la la comida y vienen triples este vale 41.20 se me hace también muy bien el precio estas son dobles princesa ah este es doble y vale 41.80 ya viene también más alta esas qué precio tienen la mitad si mira todas esas porque no algunas acaban de bueno pero miren acá arriba también hay contenedores de 25.30 con su tapadera estos 14.20 vienen grabadas también es muy bueno cuando vienen grabadas porque ya las ocupas para otra cosa y y ya dices ah pues ya de ahí agarro miren esta está muy bonita también y esta vale 11 esta 11.20 y la otra 11.40 miren y la ven y hay también varios colorcitos estos están macizos también y valen 27.20 centavos y también hay varios este tono 23 pesos así o con la tetera o con la otra no braya 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 por favor braya 23 miren estas cuestan 23 pesos también están súper bonitos y para tu cocina igual el arroz el azúcar la sal no sé están muy bonitos miren hay de girasoles que está mucho en el girasol y de la tetera que está precioso y ahora si corran porque aquí se acaba todo muy pronto estos este Alfredito Arturito 25 pesos son gelatina está muy bonita y trae 5 este también está muy linda esta que preciosa tiene ay mira está muy bonita oye como que todo es de girasol ajá te digo que está muy en tendencia el girasol y la verdad es que se ve muy bonito miren trae una jarrita como plana o sea como que no la básica ajá y parece panera pero que viene siendo como para el queso ah miren para el queso quesera para que ajá para que no se te seque el quesito en el refrigerador ay si donde que luego se seca le digo como ajá como luego las de la tienda pueden controlar eso y yo nada más al siguiente día ya lo tengo seco pues porque no lo metes bien ese es un tortillero como pueden controlarlo 2570 mira no aquí hice fuego de gelatineros humedécelo para que no lo tenga sequito 2570 2590 y es un tortillero pero ese está precioso ya no se ocupan tanto los tortilleros o si pues bueno yo ya no he visto que la gente tiene un tortillerito antes como que si se ocupaba más pero miren están estos están en 40 pesos trae 4 pero de verdad están bien duros 2 grandecitos 2 milianitos 2 milianitos aquí miren van a encontrar igual muy padres en 2180 estos contenedores también se me hacen muy padres son como para el refri no ajá en 28 20 van cambiando esto se acabó cuando recién llegó se acabó 55 ah 55 miren 55 está súper bonita para el queso y una jarra que está preciosa y gracias y el decorado de girasoles está muy bonita miren está este y está en 25 25 está preciosa yo le llevé a la clienta ese día que me dijo ay que va más y le llevé esos porque se me hicieron a muy buen precio y está súper durito y bueno aquí van a encontrar diferente plástico este ya es un plástico todavía mucho más duro y vale 23 pesos está padrísimo estos en 11.60 miren y ahí se ve que cierran muy bien que se aprietan y este 16.30 me peco 16.30 oigan que me maltrata si la escucharon si la escucharon como me peco miren 8.80 también estos son muy buenos igual como cuando no sobra tantita comida o como la salsita están muy bonitos muy muy bonitos y 8.80 estos son preciosos y valen 10.60 también para guardar ahora si que lo que se nos antoje miren estos 5.50 están súper chiquitas esos son también peques pero igual pueden ser para cuando mandas comida a lo mejor la salsita y que vaya aparte cositas así y 5.50 están muy gruesos estos valen en 20.40 está súper bien dándonos la vuelta vamos a ver muchas cosas para los peques eso ya se habíamos visto algo parecido esos también están muy padres porque miren trae 3 y traen tapadera y valen 15 pesos ¿no les enseño otra cosa? o no que bien que traía algo en la manita por eso dije en 12 pesos y está súper duro estos están muy bonitos chicas y esos se ensamblan uno atrás de otro aquí mira se van ensamblando oh si es cierto se van ensamblando ¿no? así si se van andan y tienen un costo de 16 pesos y trae 3 y el diseño que tienen está bonito hasta ahí pega así como con un hoyito en medio que bonito nunca le atinas al hoyito ahora si nunca le atinas va a ser atina el al hoyo este miren está súper bonito ay a mí a mí se me pegan cuando digo cosas raras y vale 15 pesos y miren hay de tiburón del pescadito de araña de unicornio de unicornio ¿unicornio onda? ahí está ok está en mola ay sí es cierto miren pero está muy bonito parece heladito y vale 15 pesos y el plástico está súper grueso chicas es así como que ya la atrastaron y ya se le salía y todo no miren este vale 15 pesos y trae 4 están muy bonitos porque aparte los hace aparentar como si fueran vidrio bastante precios este ya lo habíamos visto que vale 10 pesos ahí dice salsera pero igual puede ser para o también poner para la frutita también ajá o ponerlo en la mesa y ya ven que el pozo le lleva que la cebollita el oregano acá está otro igual que el de allá pero este no trae decorado está súper grueso de verdad está súper grueso chicas y miren este detalle se ve muy bonito y es más largo y este vale 18 pesos están estos que se ven súper lindos valen dicen que ahí que son especieros también es grueso su material y vale 20 pesos con 5 que sale como 4 pesos cada uno creo que esto ya vas a enseñar uno no no ah no este está en 16 pesos miren es como un cerealero o su platito y su vasito está muy ideal para los niños del kinder miren y son de este bueno hay del este del Toy Story miren este es otro vaso que está súper grueso trae popote y vale 10 pesos está muy bonito este también está muy bonito porque trae este digamos su platito es más blandito pero no deja verse bien y miren trae pachupete y miren cuchara y el contenedor que es de 3 este divisioncitas y trae tapadera y este vale 18 pesos ay no iba prensa y miren este está muy bonito y lo ideal es esto la cuchara larga la cuchara larga y miren vamos a pagar uno para que vean como me trae ese y miren trae y una cuchara larga de plástico pues para revolverlo que vayas a meter en tu vasito y tiene un costo de 22 pesos se me hace muy bien ya hice esto de las mías aquí no se que van así que no respeto trabajo pero de verdad no se no se que me sucede no se que me sucede es que todo lo quiero tocar miren estos en 8 pesos igual puede ser una lapicera una lapicera una lapicera básica y lo hay en rosita y está súper dura y tiene cordón dice lapicera cordón ahí va yo ya no lo puedo meter ahí es donde lo abro así no así yo creo que se llama lapicera cordón yo pensé que se traía un cordón como que ese es un nombre artístico si no y esta vale 8 pesos está súper bien estos valen 16 pesos igual para los pequeños y está súper bien 16 pesos y miren estos son los este bajos que habíamos visto en el en vivo que trae un plato trae un como cerealero un tenedor el vaso que está muy resistente y es de los avengers de la mujer maravilla de frozen ya los vimos ya los vimos chicas y valen 16 pesos entonces como ven aquí van a encontrar muchas cosas de plástico no todas se las mostramos como tal pero de verdad dense la oportunidad de venir o si quieren sus envíos pues yo creo que los chicos muy amablemente les van a decir más o menos que si manejan ustedes un catálogo no pero pues hay algunas cosas que están en oferta o promoción que están en el catálogo de whatsapp los pueden ver igual los precios tratamos de que se actualicen porque a veces pueden cambiar no siempre tienen los mismos precios o las mismas existencias si chicas y la verdad es que ahorita todo está subiendo y luego dicen no es que yo subio no es que ellos quieran subir sino que todos si de hecho les digo yo fui un día a comprar mis cosas regresar el otro día ya había subido 5 pesos cada cosa digo si igual hay que checar bien el día que se publica el video porque luego me mandan un video de hace un año de hace un año de un año sí chicas y miren aquí está su teléfono entonces voy a poner la nota más fija pero aquí es para que vean existencias hagan pedidos y pues creo que de preferencia el número de whatsapp el número el de abajo el de abajo no ah y ya saben para el número de whatsapp nada más es de lunes a viernes fines de semana no chicas porque luego nos desesperamos y decimos no no me contestan manda mensaje en las madrugadas chicas ay dios de hecho sí chicas vacío no ay muchachas tengan un poco de paciencia y digan mañana temprano mejor sí porque luego dicen no me contestas después pues sí pero yo estaba dormida y piensan que a lo mejor no es que me han hecho depósitos que serán como casi las 12 de la noche y al otro día oye si te cae yo mi depósito porque te dice ay pues si no lo había visto hasta la mañana sí chicas también dormimos sí y mucho nos gusta nos gusta dormir nos gusta dormir bueno chicas de nuestra parte es todo que Dios las bendiga nos vemos en un próximo video y recuerden que se encuentran en calle Juan Camansi número 8 les voy a anexar les digo el recorrido que si no fue chiquito esa vez pero espero les sirva y pues gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video gracias